Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de El Cafecito con el Candidato. Estamos dando a conocer los planes de gobierno municipal y las personas quienes acompañan a los diferentes candidatos a alcaldes en el municipio de San Pedro Zacatepeque. En esta oportunidad platicaremos con el doctor Juan Eliezer González de la Unidad Nacional de la Esperanza UNED. Doctor, muy buenas noches, bienvenido al cafecito con el candidato. Gracias, muy amable, pues es un gusto y una bendición estar acá con usted en este espacio tan, que le digo yo, tan importante para el municipio de San Pedro Zacatepeque. Doctor, ¿cómo toma usted la decisión de participar en este importante evento electoral en el país, principalmente San Pedro Zacatepeque, que es uno de los más grandes del occidente? Bueno, pues gracias a Dios pertenezco al Centro de Salud hace nueve años. Ha sido un preámbulo muy grande para que yo pueda tomar la decisión, en este caso, para participar como candidato a alcalde. Pero previo a eso, pues parte de la historia que corresponde a mi vida, creo que ha sido también fundamental para que nosotros, pues, iniciemos una carrera política. Así, déjeme contarle rapidito, pues, cuando era niño, recuerdo bien que me iba con mi abuelita, pues, ella es de San José Cabin y ella, pues, tiene un puesto todavía en el mercado. Me iba con ella, pues, y me enseñó cosas importantes. Una de ellas, pues, y la primera que yo aprendí, y me acuerdo muy bien, fue a barrer. Y ella, pues, nos exigía, básicamente, que nosotros hiciéramos las cosas correctamente. Cuando estábamos barriendo, pues, ella revisaba la basura, se fijaba que no fuera ni un granito de maíz, un granito de frijol y nada. Y me decía que era una bendición de Dios. Y parte de eso, pues, marcó mi vida. Llego a un centro de salud, gracias a Dios, profesional, como odontólogo. Y veo la necesidad en cada persona que yo atiendo día a día. Dentro de eso, pues, hemos compartido con personas que realmente han tenido necesidad. Hemos llorado con niños que son totalmente, pues, abandonados y llegan solos a un centro de salud a extraerse una pieza dental. Niños que caminan muchas veces desde, ¿qué le digo yo?, aldeas lejanas de este municipio, ¿verdad?, uno de ellos ya no grande. Salen a las cinco de la mañana solos de su casa, llegan al puesto de salud a extraerse una pieza dental sin desayuno, sin nadie que los cuide y sin absolutamente nada. Desprotegidos totalmente y sin nadie que se digne a prestarles una mano. En algunas ocasiones, pues, hemos intentado hacer cosas importantes para ellos. Y, bueno, parte de eso y todo lo que el entorno, pues, ha venido marcando en este municipio, creo yo, que nos ha incentivado. Más que con un compromiso, más que con todo lo que ya le conté, pues, la niñez que a mí me interesa mucho, ¿verdad? Por eso, pues, planteamos en nuestro plan de gobierno algunas cosas que le voy a contar más adelante. Doctor, me imagino que esta decisión no fue, no la tomó usted en un solo día o una sola noche, ni solo su persona. ¿Qué dijo la familia cuando se enteró, usted le contó de esta aventura que tiene en su vida? Pues, fíjese que gracias a Dios llega la propuesta. Nosotros lo habíamos venido pensando, pero no habíamos tomado la decisión plena de participar en política. Llega la propuesta, pues, y decido, pues, decirles a los que me proponen que me den un tiempo para pensarlo, ¿verdad? Porque creo que más importante que mi propia decisión era, pues, en primer lugar, consultar en palabras de oración a Dios, que creo que es ante todo lo más importante. A mi familia, por supuesto, a mi esposa, a mi madre, a cada uno de mis familiares, pues, les consulté. Uno de ellos que fue fundamental para que yo tomara, pues, la decisión de participar en política fue mi abuelo. Hace muchos años, pues, mataron a mi padre por robarle un carro allá en la capital y él básicamente fungió con el papel de padre en nuestro hogar. Y yo le tengo mucho respeto, mucho cariño. Y él me instó realmente a través de la Biblia a que nosotros pudiéramos participar en política. Porque realmente no es un proceso, pues, en el cual, pues, algunos nada más estén involucrados. Yo creo que todos estamos involucrados en esta política, ¿verdad? Todos contribuimos diariamente a beneficiar a alguien o por lo menos, pues, a dar un buen saludo, una sonrisa y alegrarle el día a alguien. Y eso es ya parte de la política. Doctor González, ¿es la primera vez que usted integra un partido político? ¿Y cuán difícil fue tomar esa decisión? Sí, es la primera vez. La verdad es de que, yo le soy sincero, al principio, pues, fue un poco, tal vez no, bueno, sí complicado, ¿verdad? Porque uno desconoce realmente de lo que básicamente se trabaja en un partido político. Muchas veces uno llega y encuentra tropiezos en los cuales, pues, no es lo que uno pensaba al 100%, ¿verdad? Pero la verdad es de que, al ser primera vez, hay algo que realmente para mí ha sido muy importante. Y lo digo siempre. Y la experiencia más grata que yo tengo de participar en política es haber concientizado y sensibilizado mi corazón. Mire que hemos llegado y hemos conocido lugares tan alejados de San Pedro, Saratepeque, en los cuales me he encontrado con familias que de verdad, de verdad, me parte el corazón verlos totalmente abandonados y se levantan. Gracias a Dios, usted, el día de hoy, pues, creo yo que tuvo algo que comer. Yo tuve algo que comer, tenemos un techo digno, pero ellos, pues, no tienen ni cinco quetzales en la bolsa. Tienen que mantener a tres o cuatro niños. No tienen el dinero, no tienen la educación, ni la salud, ni mucho menos alguna propiedad como para salir adelante. Y eso de verdad ha marcado mi vida, independientemente de que lo tome como política o no. Lo que ha pasado en estos días, en estos meses que hemos estado participando en mi corazón, me ha comprometido con una población, con una población que mucho lo necesita. Ha sensibilizado mi corazón. Y quiero decirle que, independientemente de que estemos o no de alcalde, yo he tomado yo un compromiso, y no solo yo, mi familia también, de poder apoyar realmente a estas personas que mucho lo necesitan. Doctor, usted ha iniciado el recorrido a las 17 aldeas y sus más de 80 caceríos. ¿Qué necesidades ha visto, aparte de la pobreza, acceso de agua, falta de acceso a salud? ¿Cómo ha visto usted estas visitas que se han realizado a las comunidades? Uno de ellos, pues, creo yo, en primer lugar, muchas veces son los accesos. Hay lugares en los cuales, pues, yo lamento mucho que los accesos estén abandonados hasta cierto punto. Gracias a Dios nosotros vamos en carro, va un vehículo de doble tracción, pero personas que van a pie y todo, se exponen muchas veces a que estén en calles, que estén en mal estado, ¿verdad? Dentro de ellos, pues, cuando llueve, es un problema para las madres que van con sus niños caminando, porque a mí me han contado que han sufrido caídas, mujeres embarazadas, pues, que han rodado, ¿verdad? En el lodo, y pues eso creo yo que es parte de lo que nosotros necesitamos mejorar. Otro, pues, y creo que es mucho más importante aún, es la educación. He visto que la educación, pues, no es la suficiente en los caseríos más alejados. Veo las escuelas con una infraestructura realmente deficiente. Lugares donde los niños, pues, están básicamente sentados a veces en un bloco o en un pedazo de madera. Llegan a la escuela y, por supuesto, no tienen la economía. Muchas veces llegan sin desayuno, por lo mismo, pues, no van a prestar atención, no van a rendir. Y algo de esto, pues, va a repercutir en su salud y, por supuesto, en su excelencia académica. ¿Cómo ha combinado su trabajo con las, ya con las campañas electorales que usted está realizando? Pues, mire, realmente ha sido muy difícil para mí porque yo, como le digo, trabajo en el centro de salud. No he querido abandonar ese puesto porque yo considero que es la forma en la cual, pues, yo puedo servirle a las personas. Diariamente atendemos entre 17 y 25 personas en el centro de salud. Lastimosamente es un cupo limitado porque no tenemos el suficiente equipo, no tenemos anestesia, no tenemos agujas, no tenemos gazas, no tenemos guantes, detergente, cloro. Absolutamente nada de esos insumos para poder darle un buen servicio a los pacientes. Entonces, nos vemos limitados muchas veces, pero realmente hemos tratado de ver la forma de poder apoyarles desde ese punto de vista. Siempre cumplo con mi trabajo, voy al centro de salud, en mi clínica, pues, la verdad, le agradezco mucho a mis pacientes, que ellos hayan comprendido, pues, que nosotros estemos participando en esta fiesta electoral. Algunos de ellos, pues, nos hemos sacrificado, ¿verdad? Más bien, digo, nos hemos, porque ellos, tanto como yo, pues, hemos optado por atenderlos a las 5 de la mañana, antes de llegar al centro de salud, hacer una agenda, pues, específica, ¿verdad? Una administración de tiempo en la cual, pues, no descuidemos lo que nosotros, pues, somos, básicamente, de lo que nosotros dependemos. Y, pues, ¿por qué también? Porque también si no tenemos ese recurso, no tenemos cómo estar viajando y saliendo a las diferentes comunidades. Pero, gracias a Dios, hemos aprendido a administrar correctamente, pues, nuestro trabajo, a enfocar parte de nuestro trabajo hacia las comunidades también, que ha sido, pues, algo muy interesante y muy bonito. Doctor, con respecto al... Hace unos meses, cuando usted inició, nos pudimos dar cuenta que iniciaron algunas campañas negras. ¿Ha sufrido usted esas campañas directamente en su contra? Pues, sí, fíjese que, la verdad, tenemos la oportunidad y la bendición de Dios de que estamos haciendo jornadas médicas odontológicas. Y, sí, pues, apareció ahí en el Facebook, ¿verdad?, en la famosa red, en la cual, pues, nos mencionaron ahí de que el centro de salud era sede o se convertía en sede de la UNE todas las tardes. Entonces, bueno, para aclarar ese punto, gracias a Dios, pues, yo trabajo de 8 a 12 en el centro de salud. Entonces, yo no llego en las tardes al centro de salud. Y, si no, pues, hay cámaras que pueden revisar con SAIC, que pueden estar ahí revisando a cada minuto, pues, si en algún momento, pues, he llevado siquiera un símbolo de la UNE al centro de salud. No lo he hecho. Creo yo que necesitamos empezar respetando, ¿verdad?, porque, haciendo las cosas correctamente. Y, pues, en segundo, me han dicho también que, ¿qué le digo? Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero Mujemole. Gracias. Me han dicho que yo he sacado los medicamentos del centro de salud y que todos los insumos y todo, pues, yo lo he sacado del centro de salud para hacer las jornadas médicas. Pues, es lamentable, ¿verdad?, porque seguramente son personas que no conocen o nunca han asistido al centro de salud, porque, lastimosamente, ahí no tenemos nada, ¿verdad? O sea, lo poco que está, pues, se le canaliza hacia las personas que lo necesitan. Mientras endulzamos el café y aprovechamos lo calientito del cafecito, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con la entrevista con el candidato. Primer paso. Ingresar la dirección elecciones2015.tse.org.gt en cualquier explorador, en donde muestra el contenido de la página principal. El siguiente paso es acceder al menú de información. Seguido, se accede al submenú de centros de votación, en donde se muestra un formulario el cual debe ingresar el número de empadronamiento, la fecha de nacimiento, y clic en el botón consultar. El siguiente paso es ingresar el texto de la imagen que se muestra en la pantalla. Clic en el botón consultar. Por último, se muestra la información de los datos, los cuales son número de PI, número de boleta de empadronamiento, nombre, estado y lugar de votación. En esta noche estamos platicando con el candidato a la alcaldía en el municipio de San Pedro, Zacatepeque, por la Unidad Nacional de la Esperanza, Juan Eliezer González. Doctor, con respecto a su plan de gobierno municipal, vemos estructurado en varios aspectos, educación, salud, economía estancada, desorden territorial, entre diversidad de temas. Entonces, ¿podríamos iniciar a hablar de su plan, principalmente la educación? Estos son los problemas que nosotros hemos detectado en el vecino, ¿verdad? Lo de los planes, perdone, le invito a que veamos esta parte, ya de los ejes de trabajo. Bueno, pues en primer lugar, la educación, ¿verdad? Para mí, pues la educación creo que es un factor fundamental en nuestro municipio, puesto que creo yo que a través de la educación, bueno, principalmente con la bendición de Dios, pero con la educación podemos hacer de que nuestros niños, pues el día de mañana tengan un mejor futuro. Yo siempre digo que si los niños tienen la oportunidad de crecer, fundamentarse en una sólida educación, y el día de mañana ser profesionales dentro, pues, arquitectos, médicos o cualquier profesión, pues, que ellos quieran seguir, van a encontrar más adelante, pues, un mejor futuro. Yo he sido prueba de ello, ¿verdad? Como le dije, vengo de una familia muy humilde, pues, en la cual yo fui el primer profesional de mi familia, ¿verdad? Y eso, pues, me dio a mí la certeza de poder apoyar en este caso, pues, a mi madre que era viuda, y, pues, apoyar también a mis hermanos para que ellos pudieran salir adelante y prestarle a mis hijos una mejor vida, ¿sí? ¿Quiénes integrarían esta oficina municipal de educación? Mire, yo creo que tienen que ser personas realmente capacitadas, dentro de ellos, pues, pedagogos, máster en educación, personas que realmente tengan un enfoque futurista hacia la educación. Dentro de ello, pues, le decía, apoyo a la educación, pues, la oficina municipal de educación, creo yo que ya es fundamental en la municipalidad. Pues, con una oficina, pues, usted tiene archivos, tiene documentos, tiene un montón de, básicamente, de bases, en las cuales, pues, usted puede recopilar datos, y con base a esto, pues, a un diagnóstico, puede venir y ejecutar proyectos, ¿sí? Es como en mi caso, pues, yo soy médico, recopilo, básicamente, pues, una serie de, ¿qué le digo?, de síntomas y signos de un paciente para poder después dar un tratamiento. Pues, básicamente, es lo mismo. La oficina municipal de educación, pues, nos serviría de eso. Es un eje en el cual, pues, nosotros podemos fundamentar y tener un control mucho más actualizado acerca de cómo está la educación en San Pedro de Zacatepec. También queremos, pues, apoyar a la creación de nuevos establecimientos educativos, ¿verdad?, becas escolares, universitarias, programas y centros de capacitación, centros de consejería y apoyo psicológico, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo apoyo psicológico y metiendo, pues, la consejería por acá? Fíjese que parte de lo que me instó a promover esto es el centro de salud, ¿sí? Yo he visto realmente en el centro de salud cómo llegan adolescentes con embarazos no deseados, ¿sí? Y esto, pues, las ahorría a tomar decisiones incorrectas, ¿sí? A través de los centros de consejería y apoyo psicológico nosotros podemos evitar, ¿qué le digo?, hasta suicidios de personas, así como estas adolescentes, ¿verdad?, que muchas veces hemos visto ya en las noticias que aparecen bebés por ahí abandonados, ¿verdad? Y creo yo que eso es inhumano, ¿sí? Y lastimosamente, pues, estamos en un mundo en donde la tecnología ha avanzado mucho, ¿sí? Pero los valores han retrocedido aparentemente, ¿sí? Y yo creo que a través de la consejería, el apoyo psicológico y por sobre todo el temor de Dios vamos a empezar a cambiar, pues, todo esto. Doctor, después de los dos terremotos del 2012, el fuero de temblor en el 2003 y el terremoto en el 2014, ¿se tiene algún estudio de las consecuencias en la población de niños y de la niñez directamente los efectos psicológicos? Sí, definitivamente, mire, pues, creo yo que estudio, sinceramente no estoy enterado, pero a través del centro de salud, sí se conocieron casos en los cuales, pues, niños totalmente histéricos, ¿verdad?, en un leve movimiento pasa un carro, pues, si ellos ya no saben a dónde correr, de dónde llegar, hubieron casos en los cuales, pues, no solamente niños, ¿sí? Más que los niños adolescentes, que todavía tienen un poco más de noción de lo que puede causar un terremoto, ¿sí? Un niño se asusta porque tiembla, pero básicamente no sabe las consecuencias al 100%. Se asusta más, creo yo, porque ve que los adultos corren, gritan, lloran, pero un adolescente ya sabe más. Y el adolescente... Y el adolescente... Se asusta necesidad, entonces entendió... Exactamente, entonces nosotros vemos realmente que la consejería y el apoyo psicológico es importante. Lo podemos hacer a través del centro de atención permanente, en el cual no solamente se le daría apoyo psicológico, sino que una atención integral, básicamente, a las personas, ¿sí? Estamos mezclando ya el segundo eje que viene, que es apoyo a la salud, ¿verdad? Cuando usted básicamente, pues, no solo le dice al niño, pues, bueno, pues, piense bonito, piense no, sino que también se apoya cada una de las consecuencias que trae la psicología hacia el organismo. También dentro del apoyo a la educación está la creación de canchas deportivas, o en qué consiste esto, educación y deporte, ¿eh, doctor? Yo creo que la educación debe de ser integral, ¿sí? Cuando hablamos de educación no solamente nos referimos a enseñarle a leer y a escribir a nuestros hijos, ¿verdad? Básicamente, pues, están los valores, ¿sí? Está el deporte, que es parte de la educación, ¿sí? Por supuesto, si nosotros observamos acá en San Pedro, casi áreas de recreación son muy pocas o nulas, ¿sí? Vemos, por supuesto, y veo con buenos ojos, pues, la iniciativa de pasos y pedales que varios de los niños he visto por acá que vienen en su triciclo, bicicletas y todo. Y está bien, no estoy en contra de eso, pero creo yo que si nosotros vamos a sacar a nuestros niños a jugar, a pasear, debe de ser en un ambiente mucho más libre de contaminación, ¿sí? Por ejemplo, podríamos trasladarlo allá al área de oratorio, ¿verdad? Que es un área verde. Los niños, pues, psicológicamente está comprobado que cuando, pues, la persona va y recorre un espacio en donde observa la naturaleza y todo, pues, tiene, hay sí que consecuencias favorables, ¿verdad?, hacia la psicología, ¿sí? El hecho, pues, de tener árboles cerca hacia el ser humano, pues, le favorece a que respire aire mucho más puro, ¿verdad? De hecho, la, que le digo, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada habitante deberían de haber nueve metros de áreas verdes. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, no hay, ¿sí? ¿Y el problema de los terrenos también, doctor? Para encontrar un terreno para la creación o construcción de canchas, ¿no sería un problema en San Pedro de Zacatepec? Yo creo que no sería un problema. Mire, tenemos bastantes. Por ejemplo, Champollap es un área donde está realmente plano, ¿verdad?, y donde la municipalidad bien podría adquirir unas cuerdas de terreno y podría, pues, ahí construir áreas deportivas. Tenemos también acá Porchamac, que tenemos otra. O sea, no simple y sencillamente tiene que ser un área, ¿verdad? Tenemos que desconcentrar exactamente ya. Yo creo que ya es tiempo que ya no simple y sencillamente pensemos en el casco urbano, en el parque de San Pedro, ¿verdad? Tenemos que ampliar ya nuestros horizontes e irnos, póngale, a Champollap, a Chamaca, a diferentes aldeas. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso, si ponemos, pues, un área deportiva, pues, en Champollap? No solamente vamos a desviar a jóvenes que vayan, que hagan ejercicio, que respiren aire puro, pues, fundamentamos una construcción en donde, pues, se vean condiciones de salud, de recreación y de todo. Y aparte de eso, vamos a favorecer la economía de las personas que están ahí. Personas aledañas a los lugares deportivos van a tener, pues, una tiendecita que les va a vender más agua, que les va a vender, pues, producto que ellos pueden ofrecerle a cada una de las personas que lleguen ahí. Usted no me dejará mentir que todos los que salimos a correr al Aguatibia, ¿verdad?, temprano, de regreso muchas veces, pues, tenemos esa, ¿qué le digo?, armonía de tomarnos un jugo de naranja que están vendiendo ahí, ¿verdad? Y eso es parte ya de una economía. O sea, todo es un conjunto, ¿sí? Todo, no podemos aislar la educación, la salud, la economía, el ordenamiento. Yo creo que es, como nosotros somos un cuerpo y cada una de nuestras partes necesita ser atendida, así mismo el municipio debe ser atendido en conjunto, no aislarlo, sino que ver en conjunto, pues, para priorizar lo más importante y de esa manera, pues, ¿qué le digo yo?, pues, que una cosa arrastre a la otra, ¿verdad? Dentro del apoyo a la educación, usted menciona, dentro de su plan de gobierno, la tecnificación de la educación en el área urbana y rural. ¿Qué significa esto, doctor, tecnificación? Mire, yo, pues, estoy muy contento, ¿verdad? Porque gracias a Dios, hoy en día, la mayoría de nuestros niños, pues, ya aprenden a leer y a escribir, ¿verdad? El índice de analfabetismo ya en niños, pues, es muy bajo, ¿sí? Pero yo creo que ya no es suficiente, ¿sí? Ya no podemos hablar de que la educación, simple y sencillamente, pues, sea que aprendan a leer y a escribir, ¿sí? Yo tengo unos amigos en donde el hijo de nueve años, pues, ha creado un juego que ha subido al Apple Store, creo yo que es, ¿verdad? Nueve años, imagínese. Entonces, creo yo que no nos tenemos que quedar atrás. Cuando hablo de tecnificación, yo pienso que las escuelas, en su mayoría, inclusive área rural, urbana y las áreas más alejadas de nuestro municipio, deberían ya de tener un centro de cómputo, ¿sí? Con internet, en el cual, no solamente llevar el centro de cómputo, sino que llevar a una persona capacitada para que le dé a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes, pues, la suficiente instrucción a cada uno de ellos y que de esa manera puedan sumergirse ya en el mundo de la tecnología. Cuando yo me fui de acá de San Pedro a estudiar a Quetzaltenango, ahí sí que me topeo, me encontré con cosas que yo nunca había visto acá, ¿verdad? Por ejemplo, ya en ese tiempo eran retroproyectores, ¿sí? Yo nunca había visto uno, ¿sí? Y tuve que exponer y no sabía cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, gracias a Dios aprendí, pero vi en ese proceso algunas personas que estudiaban conmigo que prefirieron retirarse porque no tuvieron la capacidad de enfrentarse a un golpe tan, ahí sí que a veces tan grande o un escalón tan grande en educación. Sobre el eje que usted muy bien conoce, doctor, es sobre salud, apoyo a la salud, implementación también de tecnología en el CAP y puestos de salud, ¿sería similar a educación? Sí, hasta cierto punto pues es similar, ¿verdad? Yo no sé cuándo fue la última vez que usted visitó el CAP y logró observar las instalaciones del CAP, está bien, pero más que las instalaciones, yo creo que en pleno siglo XXI nosotros nos merecemos en un centro de atención permanente para un municipio, usted lo ha dicho, uno de los más grandes del departamento, merecemos que por lo menos a las mujeres se les pueda atender con un ultrasonido, a las mujeres embarazadas se les puedan hacer exámenes con ultrasonido, ¿sí? Que pueda haber, por ejemplo, un aparato de rayos X para las personas que lleguen golpeadas, ¿verdad? Y se les pueda pues dar tratamiento a través del centro de atención permanente. Pues la mayoría de veces cuando se ve que es algo y se sospecha que es una fractura, lo que se hace pues es referirlo al hospital. Yo gracias a Dios no he tenido la oportunidad, ahí sí que no he tenido el, ¿qué le digo yo? La desdicha de fracturarme, ¿verdad? Pero sí he visto cómo sufren las personas cuando hay una fractura. Imagínese, llega al centro de salud usted con una fractura, ¿sí? Y está esperando la cola de repente o es atendido inmediatamente y le dicen perdone, pero no tenemos rayos X, ¿verdad? Váyase para el hospital. El traslado de aquí para allá para ustedes pues es una infinidad, ¿sí? Entonces, la tecnología ya es importante, ¿sí? Hoy, pues los médicos, gracias a Dios, cada día tienen más conocimientos, pero el apoyo para ellos muchas veces es la tecnología, la mayoría de veces, ¿sí? Es imprescindible que tengamos tecnología al alcance de nosotros para que podamos dar un mejor diagnóstico, ¿sí? Si su esposa llega y le dicen por lo menos a través de un ultrasonido gracias a Dios su bebé está bien, usted sale contento y ella también, ¿sí? Pero de repente hay algo que podemos mejorar en el camino y un médico le va a decir, mire, fíjese que hay que prestar atención por X y Y razón, estamos previniendo desde ya enfermedades para este niño que va a nacer, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas, ¿sí? En el área de odontología, yo, doctor, en odontología actualmente, ¿qué es lo que funciona en el tema odontológico en el CAP de San Pedro? En el CAP de San Pedro básicamente nosotros tenemos equipo únicamente para hacer extracciones, ¿sí? Básicamente, gracias a Dios a través de gestiones se logró, pues, una nueva unidad dental en la cual, pues, yo aproveché en el momento que tuvimos esta unidad dental e hicimos básicamente una alianza estratégica con la facultad de odontología, ¿sí? Vengo con la facultad de odontología y ellos me mandan anualmente un EPS, el cual, pues, para nosotros es una ventaja porque no hay recurso que el CAP tenga que colocar, únicamente está prestando las instalaciones, ¿sí? El EPS de odontología, pues, hace rellenos, ¿sí? Hace limpiezas, coloca coronitas, hace extracciones dentales a los niños de las escuelas, sale y hace, pues, un mapeo de fluorización en las escuelas y creo que eso es muy importante. De hecho, pues, la semana pasada con el EPS actual estábamos nosotros haciendo una tabulación y básicamente estábamos observando ahí que dentro de los EPS y todo, cinco EPS han sido los que ya han pasado por ahí y hemos hecho atención integral casi que a 700 niños. ¿Usted ampliaría entonces a un módulo? ¿Ampliaría un módulo la creación de un módulo de odontología en el CAP? ¿Ese sería su plan y no quedarse en lo que está? Más que un plan es un sueño, la verdad. La verdad es que a mí sí me gustaría mucho un día tener un módulo en el cual, pues, podamos contar con el apoyo de la Universidad de San Carlos, en este caso Facultad de Odontología y podamos colocar a unos cinco o seis EPS y que cada uno de ellos vaya a las escuelas y tome a los niños más necesitados y les haga obturaciones, que les haga limpiezas, que les haga extracciones, que a las mujeres embarazadas se les haga un detartraje, una limpieza profunda. Ellas, durante su embarazo, es cuando más padecen de dolores de dientes y entonces, a través de ellos, nosotros podemos canalizar que se les haga un tratamiento adecuado mientras está embarazada, ¿verdad? El embarazo, perdón, las infecciones dentales, ¿sí? La periodontitis, durante el embarazo pueden causar un aborto, ¿sí? Y es una forma, se desconoce totalmente, ¿verdad? Entonces, es una forma de poder ir incentivando, pues, a que haya una salud oral, que realmente está muy mala aquí en nuestro municipio. Aparte de eso, el sistema de fluoración previene las caries, ¿sí? Ahí sí que el 99.9% de las personas tienen caries. Entonces, vamos a tratar de ir disminuyendo esa enfermedad. Alguien, así como usted, en cierto aparato, me preguntó, mira, vos, pero eso no es, ahí sí que no es competencia, ¿verdad? Para tu clínica. Pero mire, yo creo que aquí se trata de no ver ya la competencia, ¿verdad? sino que la necesidad que existe en nuestro municipio. De verdad que a mí, yo no sé si soy muy sentimental o qué, pero sí me conmueve mucho ver que básicamente mutilamos muchas veces a los niños solo haciendo y haciendo extracciones, ¿verdad? ¿Por qué no hacer básicamente que ellos tengan una mejor calidad en salud oral, ¿sí? Y que esto repercuta en que después no sufran de gastritis, de enfermedades cardiopulmonares o enfermedades que están relacionadas por la falta de dientes. Una de ellas, pues hoy en día la mayor parte de personas usa ortodoncia. ¿Por qué? Porque muchas veces pierden los dientes desde pequeños y usan ortodoncia los que tienen el recurso para poder mejorar su estética, ¿verdad? Otros de ellos pues no lo tienen, o sea, básicamente se quedan con una placa, ¿sí? Yo tuve, gracias a Dios, el honor y el privilegio y la bendición de hace unos años realizar un proyecto que se llamaba Ortodoncia Comunitaria a través del Centro de Atención Permanente y con ayuda pues que recibí un poco de ayuda de la municipalidad en ese tiempo. Atendimos a varios niños de los cuales pues muchos de ellos ¿qué les digo yo? Hoy, gracias a Dios, tienen una autoestima diferente, ¿sí? Una de las señoritas que yo atendí y recuerdo muy bien fue ya señorita chamaca, ¿sí? Y ella me dijo un día, el doctor me dijo de verdad, gracias, dijo, porque si usted no me hubiera enderezado mis dientes, yo de verdad no me hubiera atrevido a participar en esto, me dice, y para mí de verdad fue, o sea, eso fue más que el pago, ¿verdad? O sea, yo lo hice inclusive con mis recursos y todo, pero eso pagó absolutamente todas las facturas que en algún momento pude yo pues invertir en ellos, ¿me entiendo? Pero también hay problemas en la mujer, el adulto mayor necesita atención, los recién nacidos, ¿qué plan para esto? No, definitivamente el plan de salud tiene que ser integral, ¿verdad? Básicamente no nos vamos a dedicar solo a la salud oral, ¿verdad? Dentro de ello, pues el hecho de que le esté hablando de un ultrasonido, estamos básicamente promoviendo esto más hacia la mujer, ¿sí? Durante su embarazo, pre, post y todas las enfermedades que pueda tener, al adulto mayor, ¿sí? Eso es algo muy interesante, ¿sí? El adulto mayor lleva un complejo de enfermedades, un complejo de dolencias la mayor parte de veces que asiste a un hospital o centro de atención, ¿sí? Y en este caso pues nosotros queremos colocar en el centro de salud, básicamente pues a través igual de la Universidad de San Carlos, pues colocar ahí un centro de nutrición también, ¿sí? En el cual no solamente va a ser para los niños, ¿verdad? Que están desnutridos, todos hablan de que el niño está desnutrido, que no va a crecer, pero el adulto mayor muchas veces está desnutrido, ¿sí? La falta de economía hace a que el adulto pues no tenga que comer, ¿sí? Muchas veces nosotros como hijos realmente somos perdón, ni malagradecidos, ¿verdad? Y nuestros padres nos cuidan por tantos años y nosotros como hijos básicamente no tenemos la capacidad o tal vez no tanto la capacidad sino que ¿cómo les dije? no tanto la capacidad sino que la intención aquí a develar por aquel ser que realmente nos dio la vida, nos cuidó y nos ayudó, ¿verdad? Clínicas municipales Sí, clínicas, clínicas, no, 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 tiene que ser en área urbana y en área rural, no nos vamos a concentrar solo aquí en el casco urbano, ¿verdad? Lo vamos a hacer en diferentes lados y lo vamos a hacer en primer lugar, creo yo, en los lugares más alejados, ¿sí? Porque ellos son los que más necesitan. Gracias a Dios aquí usted y yo pues podemos ir a un hospital privado o al hospital al centro de atención permanente a cualquier lado pero en las áreas más postergadas encontramos nosotros puestos de salud que básicamente son pedacitos de 6x6, ¿sí? Y tenemos ahí únicamente a una enfermera auxiliar y sin medicamentos, ¿sí? Entonces queremos apoyar ahí y así que mejorar esta infraestructura de esa manera pues poder hacer un centro en donde pues podamos atender integralmente la salud. Usted mencionó que se solicitará apoyo a la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras entidades. Es decir, ¿no sería con presupuesto municipal entonces? Claro, o sea, vamos a hacerlo pero mire pues entre más ayudas lleguen es mucho mejor más personas vamos a poder atender. Vamos por supuesto pues a a interferir como municipalidad directamente en la salud si no, no sería un eje de trabajo, ¿sí? Vamos a pedir ayuda pues a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a a seguir creo yo hermanados con el ahí sí que municipio hermano si no estoy mal a su seca de Henares, ¿sí? En Mecapal todos esos proyectos que lamentablemente se han descuidado exactamente ellos pues han dado su parte más la contraparte acá que es la municipalidad no ha colaborado con estas entidades que creo yo que cada proyecto es importante, ¿verdad? y más tratándose de salud. Estamos platicando con el doctor Juan Eliazar González, candidato alcalde en el municipio de San Pedro Zacatepeque por la Unidad Nacional de la Esperanza. Cuando regresemos de la breve pausa platicaremos sobre la reactivación de la economía y ordenamiento territorial. Regresamos. Primer paso. Ingresar la dirección elecciones2015.tse.org.gt en cualquier explorado en donde muestra el contenido de la página principal. El siguiente paso es acceder al menú de información. Seguido se accede al submenú de centros de votación en donde se muestra un formulario el cual debe ingresar el número de identificación personal DPI. Fecha de nacimiento. Clic en el botón Consultar. El siguiente paso es ingresar el texto de la imagen que muestra en la pantalla. Clic en consultar. Por último muestra la información de los datos los cuales son número de DPI número de boleta o empadronamiento nombre estado y el lugar de votación. dentro de los planes de trabajo del doctor Eliazar González está sobre la reactivación de la economía. Doctor, reactivación de la economía ¿significa que la economía está estancada o muerta aquí en el municipio? Yo creo que la economía hasta cierto punto sí se ha estancado. Si vemos estamos básicamente todos queriendo hasta cierto punto como amontonarnos acá en el casco urbano ¿verdad? Todo el mundo quiere construir su casa lo más cerca del parque todo el mundo pues quiere salir a divertirse por supuesto lo más cerca del parque y no estoy en contra de eso creo que yo he sido uno de ellos ¿verdad? Pero sí he visto hasta cierto punto una cierta limitación en la economía veo y he pasado acá durante años todos los días camino al centro de salud y veo que los negocios algunos gracias a Dios han ido creciendo han ido pues fortificándose y le digo pues eso pues es importante pero también he visto algunos que básicamente están iguales desde que los conocí hasta el día de hoy que creo que es la mayoría y algunos otros que se han perdido ¿verdad? o sea que cerraron que quebraron y que ya no están solo en esta calle díganme más o menos cuántos negocios ya han cerrado y tenemos hoy pues otros otros negocios ¿verdad? este cafecito pues creo yo que es nuevo y yo espero que realmente tenga una bendición de Dios ¿verdad? y que dure mucho tiempo y creo yo que esta actividad pues le va a levantar pues que le digo también la asistencia a este lugar pero sí, 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 sí veo la economía está en cada día en el en los centros comerciales número uno y número dos cada día veo menos afluencia de personas que vienen de otros municipios su abuelita que no viene mucho aquí sí, mire mi abuelita ella pues vende en el mercado pero no en este mercado en el de San Marcos ¿verdad? y ella me ha dicho algo la que allá está llegando más gente ¿sí? y creo que básicamente una de las causas de esto pues ha sido la falta de parqueos ¿verdad? yo conozco algunas personas fuera de acá del municipio y me han dicho que es lamentable que no puedan venir porque en el momento pues le está diciendo el policía algo y y y a dónde se van tampoco existe la cultura de que le de que el policía venga y les diga bueno aquí no se puede estacionar pero no tenga pena hay un lugar a donde usted puede llegar no existe esa cortesía ¿sí? básicamente es algo tajante que o se va o le pongo la remisión ¿verdad? o si no es que le ponen la remisión directamente ¿sí? entonces ellos básicamente pues se ven ahuyentados de nuestro municipio y eso estanca nuestra economía ¿sí? aparte de eso pues la infraestructura creo yo que no es la adecuada como para que la economía pues vaya aumentando usted entra a los centros comerciales ¿sí? la vez pasada tuve el honor de caminar por ahí y platicar con algunas personas y una de ellas me decía mire el doctor me dijo la verdad es que acá en las tardes para nosotros es un problema muchas veces aguantar hasta las seis de la tarde porque de día hace frío en la tarde por esta teja y como no tiene la condición creo yo adecuada hace mucho calor nos deshidratamos nos deshidratamos nos enfermamos nos dan infecciones urinarias los olores pues no son agradables y si usted va a comprarse un pan al segundo nivel y de entrada siente un olor desagradable ¿cree usted que eso lo insta a usted a comprarse un pan y después llevárselo a la boca? creo que no entonces tenemos que mejorar esa infraestructura ¿sí? para que de esa manera llamemos la atención de la persona que va a ir a comprar sería su primer punto el desarrollo en la infraestructura mejorar la infraestructura de los centros comerciales uno y dos y creación de nuevos mercados doctor sí, mire fíjese que básicamente cuando hablamos de centros comerciales número dos uno y dos lo más importante creo yo ahorita y la principal queja que yo escuché de cada una de las personas que están ahí vendiendo es que no tienen un área de carga y descarga ¿sí? y nosotros ahí sí que le estamos proponiendo ¿verdad? que la municipalidad le facilite a ellos un área de carga y descarga y que no sea pagada ¿sí? porque no es justo sinceramente que nosotros vengamos a a vender atolitos y de repente vamos a ganar 15, 20 quetzales en la venta de nuestros atolitos y les cobremos 30 ¿verdad? ¿sí? entonces sí tiene que haber un área de carga y descarga en donde las personas de los centros comerciales número uno y dos pues en orden también por supuesto puedan asistir a estos puntos y descargar tranquilamente pues su mercadería ¿verdad? cuando hablamos de infraestructura podemos mejorar básicamente la infraestructura de estos dos centros de estos dos centros comerciales ¿verdad? y para eso nosotros pues tenemos ahí un equipo especializado de ingenieros los cuales pues pueden desarrollar prácticamente planos en los cuales sea factible ¿sí? ayudar a cada una de las personas ahí que están vendiendo yo creo que simple y sencillamente por ejemplo si hablamos de los comedores de ahí del centro comercial número uno ¿sí? usted entra y ve que cada quien está a como puede ¿verdad? ¿sí? y yo platiqué con las señoras y le digo miren es que ustedes también deberían de poner azulejo hacer algo bonito acá en este centro comercial para que de esa manera llamen la atención de la persona ¿sí? porque que otra persona esté vendiendo allá afuera eso no es ahí sí que impedimento para que ustedes tengan negocio pero ellas me comentan que para poder hacer una remodelación inclusive para poder pintar una pared tienen que pedir un permiso y hasta pagar creo yo en la municipalidad para poder ellos mejorar su espacio entonces de verdad perdóneme pero ahí sí creo que estamos mal ¿verdad? yo creo que parte de nuestra función como alcalde municipal es fomentar y ayudar e incentivar y promover el desarrollo integral de todos desde el que vende pues chuchitos hasta el que tiene pues una empresa grande ¿verdad? absolutamente de todos doctor usted está proponiendo la reubicación de empleados municipales de acuerdo a capacidad ¿qué empleados municipales doctor? ¿todos? no yo creo que cuando hablamos de empleados municipales básicamente nosotros en el momento si Dios así lo quiere por supuesto de llegar a una municipalidad tenemos que hacer básicamente una reunión en primer lugar ¿sí? pedirle a cada uno su currículum y de esa manera pues ubicarlos en los espacios y en los lugares en donde le corresponda y donde pueda desempeñar su función de mejor manera ¿sí? yo como pues ¿qué le digo yo? como odontólogo en el centro de salud creo yo que estoy bien ubicado ¿sí? no vamos a ubicar a un ingeniero pues en el área o en la comisión de salud ¿verdad? vamos a ubicar a cada quien donde corresponda y de esa manera hacer una municipalidad mucho más eficiente y eficaz me llama la atención la construcción de un centro de negocios ¿me puede usted ampliar este tema doctor? sí cuando hablo centro de negocios básicamente me estoy refiriendo a que San Pedro ha sido muy atractivo para personas que son fuera de nuestro municipio ¿sí? lastimosamente acá en el casco urbano nosotros ya no tenemos la capacidad de recibir a muchas personas en el centro de negocios está la construcción de una central de mayoreo por ejemplo en San Isidro Chamac ¿sí? ¿por qué San Isidro Chamac? porque básicamente por ahí pasan las marquencitas las tacanadas valga la publicidad ¿verdad? y cada uno de los buses que vienen a este lugar ¿sí? nosotros podemos atraer a ese lugar un centro de negocios por ejemplo cuando usted va a Quetzaltenango ve que hay un centro de acopio donde se reúnen todos los que venden papas ¿sí? y ha funcionado ¿cuándo lo ha visto vacío? creo que nunca ha funcionado entonces podemos atraer y hacer un centro de negocios ahí en donde los mismos sanpedranos puedan ir que no obstaculicen el paso como sucede en el lugar no, no, no tiene que ser en un área interna a San Isidro Chamac ¿verdad? en donde se pueda pues adquirir un terreno y de esa manera ahí hacer casi casi que le estoy diciendo una nueva terminal hasta cierto punto en donde en este centro de negocios la atracción foránea o la inversión foránea sea pues fundamental para nosotros como sanpedranos ¿verdad? las personas pues que se dedican a la agricultura a la venta de otros productos pueden básicamente estar ahí y hacer ventas por mayor y menor en esos lugares ¿estoy as parte del urbanismo controlado y profesional? sí mire yo creo que dentro de esto todos los ejes como le decía básicamente están relacionados ¿verdad? cuando hablamos de reactivación de la economía vemos el cuarto eje que es ordenamiento territorial ¿sí? y si estamos hablando de que vamos a trasladar también y vamos a tratar de descentralizar ¿sí? el comercio en San Pedro de Zacatepeque también vamos a ayudar ¿sí? a que la afluencia de personas acá sea libre para los que tengan necesidad de comprar su carne sus verduras y todo para los que ya piensen en un poco más ¿verdad? que piensen pues llevarse un un pick-up o un camión de mercadería lo puedan hacer en un lugar específico sin necesidad de que lo estén molestando de que mire que haga esto y descargue rápido o que lo muevan inmediatamente ¿verdad? si se da cuenta pues aquí al centro de San Pedro de Zacatepeque ya no permiten que ingrese pues el transporte pesado entonces ¿qué hacemos? pues está bien no ingresa acá el transporte pesado pero entonces ¿qué solución le vamos a dar? y la solución que nosotros planteamos pues es para esta magnitud de negocios proponer un centro de negocios como la central de Mayoreo en San Isidro de Chamac y fíjese que esto le va a dar a Chamac una plusvalía ¿verdad? si va a mejorar ahí pues el negocio también para los habitantes de San Isidro de Chamac aparte de eso pues creo yo que es importante que aldeas tan ya cercanas al casco urbano de San Pedro de Zacatepeque tengan una visión una visión de desarrollo en la cual pues su infraestructura sus calles vayan encaminadas ya a zonas importantes en las cuales nosotros podamos desempeñarnos tanto en vehículo en lo que nosotros queramos realmente de una mejor manera y que no ya planeemos ciudades en donde tengamos callecitas ¿verdad? sino que tengamos calles amplias en donde sí pueda básicamente haber una movilización para todos los que deseen un tema un tema muy importante y más que tema es un problema que se ha generado ya por años en el municipio es el sistema de agua aguas y drenajes ¿qué plan tiene el caso de que Dios y la población confíe en usted? bueno si Dios así lo quiere pues nosotros con respecto al agua y drenajes pensamos que es tiempo ya que cambiemos o hagamos una reingeniería del sistema de agua potable y de drenajes en el centro de salud hay una muestra ahí en donde el 60% ¿sí? el 60% del agua que es abastecida acá en San Pedro en San Pedro en San Pedro está contaminada ¿sí? y esto pues ya viene de fondo ¿verdad? cuando hablamos de contaminación estamos hablando del relleno sanitario que está contaminando las fuentes hídricas sé muy bien que hubo la ruptura de una geomembrana todo eso para empezar si vamos a cambiar algo tenemos que empezar desde el inicio limpiando lo que es necesario ¿verdad? ¿sí? cuando cuando a mí me enseñaron a hacer rellenos de dientes de verdad me enseñaron primero a quitar toda la caries ¿sí? después hacer lo necesario una base una subbase y después colocar el relleno para que este relleno pues cumpla con las funciones y de esa manera si voy a cambiar y pienso pues mejorar el sistema de agua tengo que empezar de donde nace ¿sí? y si ya hay contaminación en esa recarga hídrica allá en donde está creo yo que tenemos que pensar en mejorar ¿sí? pero más que mejorar nosotros hemos platicado que trasladar esa planta de tratamiento que está allá a otro lugar ¿sí? en este momento no le puedo decir con exactitud a dónde yo creo que estando en la municipalidad si Dios así lo quiere vamos a contratar a un equipo especializado ¿sí? para que haga un mapeo si es posible satelital y que busque un lugar específico en donde no afecte a nadie ¿sí? yo creo que ese que le digo yo lugar donde se van a tirar todos los desechos tiene que ser muy bien analizado para que no vuelva a pasar lo mismo ¿verdad? y con respecto al sistema de drenajes no es ningún mito ni nada que no se sepa ¿verdad? cada vez que llueve pues usted se da cuenta colapsan colapsan los drenajes y ese colapso ¿verdad? no sé cuántas veces ha estado usted cerca de cuando está burbujeando pues un drenaje y ahí pues hay hay contaminación pues hay esas fecales que van básicamente pues hirviendo ¿verdad? de estos lugares entonces esto es urgente ¿sí? yo creo que esto es urgente ya no podemos esperar más independientemente de todo lo que se diga pues yo creo que los drenajes ya son algo muy urgente va a haber un momento en que probablemente ya no sea ya estén colapsados no parcialmente sino que totalmente y cuando eso pase vamos a tener epidemias en San Pedro de Sagatepeque niños que se nos van a enfermar con mayor afluencia mujeres embarazadas que van a correr el riesgo de tener ¿qué le digo yo? infecciones o enfermedades que puedan afectarnos personas de la tercera edad que tienen sus defensas disminuidas pues van a ser expuestas ¿sí? a esta clase de contaminación y vamos a por supuesto a causarle problemas pulmonares o problemas infecciosos o aquellos que están ya enfermos del corazón pues sepsis muchas cosas realmente que básicamente pues pueden pueden causar este colapso de drenajes cuando usted aceptó ser candidato me imagino que pensó en la transformación del municipio de alguna manera ha hecho un análisis de las actuales autoridades ¿qué análisis ha hecho del trabajo del señor Carlos Bautista y su consejo municipal? bueno mire la verdad es de que mire es algo que realmente y sinceramente a mí no me gusta comentar ¿verdad? yo creo que él tiene un enfoque de trabajo ¿sí? y lo respeto y yo tengo uno de repente que es totalmente diferente yo ya no pienso ¿qué le digo yo? por lo menos a mí ya no me gustaría ir a comunidades ya cercanas y grandes y encontrarme con empedrados y carrileras ¿sí? si usted se va por ejemplo al cedro ¿sí? y empieza a ingresar hacia el cedro encuentra un buen sector en donde hay pavimento cuando entra al sector de San Pedro de Zacatepeque hay empedrado y carrilera Palestina en este sector o sea perdone pero nos cachetea en pocas palabras ¿verdad? sí entonces es un pavimento y luego entramos a San Pedro que supuestamente es más grande tiene más recursos tiene muchas cosas realmente que superan a Palestina y con el respeto de ellos por supuesto encontramos que sus calles están mejores ¿verdad? entonces yo respeto la ideología del licenciado tal y como como es en mi trabajo ¿verdad? yo trabajo de una manera para arreglar dientes ¿sí? y mis colegas de repente lo hacen de otra manera y eso no significa que yo los vaya a criticar ¿sí? voy a respetar la ideología de ellos yo respeto la ideología de ellos más sin embargo creo yo que la ideología nuestra es diferente ¿sí? y creo que más que un análisis yo pensaría que sí es importante que 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 ya tengamos otra clase de visión ¿sí? cuando yo estudiaba una maestría uno de ellos de mis docentes me decía que el guatemalteco muchas veces no no avanza no porque tenga ahí sí que bien fijado su objetivo sino porque muchas veces no se quita esas tapaderas de acá ¿verdad? ¿sí? entonces no no tiene la capacidad de absorber ideas de otros lados y de esa manera pues llegar ya sea más rápido o de mejor manera o con mejor calidad a lo que se está proponiendo si logra llegar a la municipalidad ¿cómo trataría usted su trabajo? ¿la transparencia es muy importante ¿no? no definitivamente mire yo creo que la participación ciudadana pues es fundamental ¿sí? ya es tiempo de que no sea un alcalde y su consejo sino que sea el pueblo y el alcalde ¿verdad? que es el principal servidor de San Pedro en este caso ¿sí? con respecto a la participación ciudadana no tenemos temor de tener las puertas abiertas de la municipalidad ¿sí? para nosotros va a ser importante que cada uno de los ciudadanos que se acerque y emita una opinión nosotros podamos tomarla en cuenta ya no queremos ser como aquellos técnicos egocéntricos de fútbol ¿verdad? que les están gritando saca el número tal porque está jugando mal y desde las gradas se observa bien y aparentemente como que hicieran lo contrario sacan al que está jugando mejor y digan al que está jugando peor ¿verdad? entonces ¿por qué? porque muchas veces no aceptamos opiniones creo que soy una persona bueno creo que las demás personas dicen mejor de uno lo que uno es ¿verdad? pero yo creo que soy una persona pues lo suficientemente humilde y abierta como para como para escuchar a cada persona sin discriminación alguna sin discriminación de raza sexo religión absolutamente nada lo he demostrado en el centro de salud yo tengo un cariño muy especial con mis pacientes a los que llegan ahí y a pesar de que estamos escasos de recursos he tratado de darles una atención de calidad y calidez ¿doctor? ¿quiénes lo acompañan en su planilla? sí pues fíjese que como síndico primero está el licenciado Benedicto Monterroso él tiene un negocio acá en San Pedro que se llama Compu Master está el técnico de administración de empresas don Rudy López sí como síndico segundo ahí no lo tengo y bueno pues como primer concejal está el ingeniero José Juachín como segundo concejal está la doctora Ivonne Almengor como tercer concejal pues está básicamente un joven comerciante y técnico acá de administración Pablo se me olvida su apellido permítame algo complicado el apellido ¿cuántos médicos hay en la planilla? una doctora es una doctora exactamente así es está como síndico suplente también el licenciado Germán Luis Navarro Castañón él es el director actual del liceo Minerva ¿verdad? básicamente pues está Pablo Roblero como sería básicamente fungiría como tercer concejal un joven pues bachiller también Ervin Reinaldo Orozco que básicamente sería el cuarto concejal y por supuesto el resto de la planilla que no es menos importante absolutamente todos somos importantes pero de llegar creo yo que básicamente son los que ingresarían ¿verdad? y por supuesto el resto de la planilla es un apoyo fundamental a cada aspecto que nosotros vamos a necesitar en esta administración doctor para las personas que están viendo esta entrevista en su casa o detrás de un monitor de una computadora ¿qué le diría a usted por qué votar por usted y su planilla como las próximas autoridades del municipio? mire fíjese que para mí eso ha sido ha sido hasta muy difícil yo sé que soy candidato a alcalde yo sé que que tengo ahí sí que esto es como una competencia que tengo que ver de dónde atraigo más votos pero yo le digo algo a la población ¿sí? y de verdad yo pienso mucho en el futuro de mis hijas hoy estamos cada día pues vemos que aumenta la delincuencia vamos a la capital y no sabemos si vamos a regresar vivos o muertos nuestra sociedad está decayendo entonces yo le diría a la población que de verdad este 6 de septiembre acudan a votar pero que no coloquen en esta ocasión su confianza en un hombre sino que en primer lugar coloquen su confianza en Dios que si a Dios le plaza utilizar a una persona que Dios mismo sea quien le dé la sabiduría la humildad la honradez y por sobre todo de verdad por sobre todo el amor al prójimo para que de esa manera el que el alcalde municipal pues pueda desarrollar su trabajo de una de una forma en la cual pues vele por todos y no solo por unos como les digo más que pedirles un voto yo si le hago conciencia a la población en general y no estoy hablando de religión yo creo que todas las religiones al final de cuentas pues le piden a un Dios que es el mismo y creo que es fundamental de verdad fundamental que los valores cristianos que los valores que están plasmados en la palabra de Dios sean hoy tomados en cuenta para que el día de mañana tengamos a un San Pedro floreciente a un San Marcos y por qué no decirlo a una Guatemala que de verdad valga la pena una Guatemala que de verdad sea la eterna primavera bastante juventud doctor está trabajando con usted si si gracias a Dios la mayoría de los que estamos trabajando de los que nos están apoyando son jóvenes muchos de ellos pues algunos ya profesionales otros en proceso verdad estudiantes universitarios y algunos jóvenes mire me parece interesante porque algunos jóvenes estudiantes de nivel diversificado pues se han acercado verdad se han acercado pues si nosotros hemos tratado de que dentro del proceso aprendan algo importante si una de las cosas que les hemos tratado de enseñar pues es el respeto en estas que le digo yo le digo fiestas electorales porque yo creo que esto debería ser una fiesta más que una contienda si algo de lo que nosotros hemos recalcado en nuestros jóvenes que muchas veces nos ayudan salen con nosotros a repartir prospectos tarjetas a pegar publicidad les he recalcado que el respeto y el amor hacia nuestro coge no es lo más importante y que nuestros los demás candidatos son personas que merecen respeto que la publicidad de cada candidato son centavos que están invirtiendo verdad y que tenemos que respetarlos es como que usted deje su carro aquí porque cuando regrese le ve un rayón o sea eso es de verdad no se molesta se enoja se siente mal y básicamente lo mismo pasaría con que yo mande a mis jóvenes a hacer algo que es indebido el respeto ha sido fundamental ellos gracias a Dios lo han hecho y para nosotros esto pues ha sido una experiencia muy emotiva le agradecemos tomarse ese tiempo y espacio y platicar no a Canal 22 sino a la población de San Pedro Sagrepegues que necesita conocer los planes de gobierno municipal doctor muchas gracias gracias a usted que Dios le bendiga pues éxitos muchas bendiciones y que Dios conceda todos los anhelos de su corazón bendiciones bueno es de esta manera como finalizamos el cafecito con el candidato si Dios lo permite nos vemos en la próxima oportunidad gracias